Alrededor de 150 mujeres viven momentos de terror en la comunidad de Jaltomate Aguascalientes por voluntad de agiotistas que les hicieron préstamos de dinero y para cobrarles las amenazan con destruirles sus casas y de paso secuestrarlas. Personas que muestran que está ya pagado con sus tarjetas, no se los vale, las han citado ellas por ignorancia, acudían al despacho y las secuestran, perdón, las encierran, las dejan ahí y las hacen firmar un papel en blanco hasta entonces les permiten la salida, ¿sí? Entonces esto no se vale lo que está haciendo la comunidad en Jaltomate porque casi toda la comunidad los van a retirar a pedradas, a pedradas los van a retirar y están guardando inclusive agua de riñón para recibirlos calurosamente como se merecen. Pero esto nosotros ya está trabajando desde anoche la demanda, vamos a interponer una demanda colectiva, ¿sí? en las instancias correspondientes, pero está un documento también dirigido al señor gobernador, al fiscal, al SAT, para que vean a estas personas que están prestando el dinero, en qué condiciones están prestando y cómo están con el fisco y a derechos humanos. Ya no soportan más y decidieron de una vez por todas dar aviso cómo esa empresa prestamista actúa para sus préstamos y cobros. Viven instantes de angustia a cada momento, porque les prestan desde mil pesos a pagarlos en 14 semanas con intereses del 40%. Por lo pronto, el dirigente de la Asociación Frente de Lucha Campesina, Manuel Medina, presentará una denuncia penal en contra de quien resulta responsable por el delito de secuestro, privación ilegal de la libertad, intimidación y fraude. ¿Pedió en préstamo? Bueno, no, yo no pedí préstamo, yo fui a Val, pero yo estoy trabajando ahorita todavía para la empresa. Lo que pasa que aquí el procedimiento es, lo pides a 14 semanas, das el 10% de lo que pediste. Si pides mil, das 100 pesos por semana a 14 semanas. Si fallas en una, te pasan que al castigo, que es la semana 15. Pero aquí muchas personas ya pagaron, varias de las que están aquí ya pagaron y les están volviendo a cobrar a mí, me consta. Lo que pasa que aquí ya miran donde dejan un tarjetón, donde yo pongo donde ya pagaron, ellos se llevan todo y aquí nos chingamos todas. ¿En préstamo se llama? Sí, en préstamex, grupo en préstamex, la dueña es Ana Rosa Alba, yo trabajo para la hija porque son tres, la hija se llama Ángeles Alba y el licenciado es Oscar. ¿Ya no trabajas con él? Ya no voy a trabajar a partir de hoy, porque hoy supuestamente van, yo hoy les entrego todo y adiós. Con imágenes de Jesús Hernández para el informativo, Jesús Peralta, Medina.